Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy les propongo jugar este juego que es muy divertido La lotería de figuras geométricas Yo ya preparé acá mi cartón que le puse en nueve lugares y le puse triángulo, círculo y cuadrado de diferentes colores Por otro lado preparé las fichitas se los muestro, están por acá Las voy a guardar en esta bolsita y también preparé unas tapitas para marcar Si son dos o más jugadores pueden buscar algo para marcar Yo en esta ocasión busqué tapitas pero si tienen porotitos o otra cosa en casa pueden buscar para marcar El juego comienza así Voy a mezclar bien mi bolsa Voy a sacar una fichita Me tocó el cuadrado de color rojo Tengo que buscar que mi cartón tenga el cuadrado rojo que acá lo tengo Así que le voy a poner una tapita Voy a sacar otra fichita Tengo un triángulo de color amarillo y lo tengo acá en mi cartón Así que le voy a poner otra tapita Voy a sacar otra Un círculo rojo A ver, ¿lo tengo? Sí, también lo tengo Así que le voy a poner otra tapita Y así sucesivamente vamos sacando todas las fichitas hasta completar el cartón El primero que completa todo el cartón es el ganador Les mando un beso grande y espero que lo puedan hacer en casa ¡Chau!